qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues traemos una colaboración mi amiga claude fragrance y yo de perfumes de sens que son perfectos para recibir esta primavera que ya está muy próxima a entrar y bueno pues son fragancias deliciosas ya saben que les dejo el link de su vídeo en la parte del primer comentario para que puedan pasar a checarlo después de ver el mío y bueno pues vamos a empezar con este perfumito si es el dylan turquís y aquí está la tendencia a dylan turquís la verdad es que cuando estaba checando los perfumes que tengo de sens quise separar este para tenerlo ahora sí que un poquito más a la vista para poderlo utilizar en esta temporada de primavera ya que es una fragancia deliciosa la cual tiene algunas notas perfectas para esta temporada esta fragancia fue lanzada en el 2020 y es de la familia floral afrutada como notas destacadas tiene jazmín fresia que son así como las flores blancas tiene notas cítricas también así que es mandarina y limón y tiene por ahí una nota de guayaba es una combinación riquísima de las flores con los frutos que si se siente algo cítrica pero creo que le van bastante bien esas notas florales y tiene por ahí un toquecito amaderado muy leve y bueno que les puedo decir está riquísimo es un perfume lo voy a atomizar un poquito el cual queda perfecto para primavera y se puede portar bastante bien ya que no es un perfume pesado tiene un ligerito dulzor y es riquísima ya que si se siente la guayaba la guayaba ya saben que es una nota muy escandalosa pero se siente en una medida exacta la cual pues la verdad me encanta este sería el primero el siguiente es este es la tendencia al light blue pero el intense que les puedo decir de por sí yo creo que ya la mayoría de ustedes conoce light blue que es una fragancia como tipo flores blancas con cítricos súper rica como con olor a limpio excelente para primavera si voy a atomizar un poco pero que les puedo decir de esta que se me hace todavía mejor ya que es un poco más intensa como lo dice su nombre y la verdad es que es deliciosa bueno y esta tiene algunas notas súper ricas tiene jazmín que es así como una de las notas destacadas manzana verde limón tiene también almizcle y caléndula al menos en mi piel las notas principales es la de flores blancas y cítricos que es el limón que es una nota súper fresca acompañada con un toquecito de manzana es completamente riquísima y bueno también súper recomendada para esta temporada de primavera verano si esta es la segunda la siguiente que les voy a mostrar es esta una de mis favoritos de favoritos si es la crystal flowers esta es una tendencia a un perfume de montal el cual wow es delicioso súper fresco y qué les puedo decir es de la familia ambar floral sí pero la verdad es que queda excelente para una temporada así como de primavera ya que sus notas son muy ricas tiene por ahí una nota de rosa tiene también mandarina lirio de los valles almizcle y ámbar sí qué notas siento como destacadas creo que la nota de lirio de los valles es bien destacada el toque de rosa y el almizcle básicamente a eso huele es una fragancia que te da una sensación así como de frescura de flores heladas de no sé es un floral pero súper fino muy femenino un toque al mezclado el cual se lleva bastante bien pero sí siento que son las dos notas destacadas la rosa y el lirio de los valles ok bueno esta sería la tercera la cual se las recomiendo bastante créanme que a las que les guste lo floral fresco sin duda alguna esta fragancia les va a fascinar esta es la tercera la cuarta que quisiera recomendarles es esta tendencia que es la tendencia al chance o fraiche ya saben que aquí les dejo la imagen para que lo ubiquen es el verde la verdad es que este nunca lo he tenido por aquí pasó por mis manos porque me lo encargaron lo conseguí era un tester y si lo pude conocer pero nunca lo he tenido como para mí para tenerlo en la colección y es una fragancia la cual de verdad deseaba tener la colección así que teniendo este descens pues es de verdad buenísimo poderlo tener es un aroma súper súper fresco si el cual tiene algunas notas que son perfectas para esta temporada incluso pues pudiera decirse que es el más fresco de esta línea como lo dice su nombre y bueno esta tiene como notas lima ácida tiene jacinto tiene jazmín tiene iris tiene por ahí pimienta rosa pero así como que la nota destacada que siento pues si es como la lima ácida en esta fragancia es una fragancia mayormente cítrica la cual es también femenina es muy llevadera excelente para temporada de primavera la cual pues si me gusta como pueden ver esta ya me la he puesto en varias ocasiones así que bueno otra vez me la voy a empezar a poner saben que estos de sense pues rinden bastante tienen muy buena duración y este pues ya va bajando pero va a bajar todavía más porque si es una fragancia que me gusta muchísimo esta es la número 4 y por último sería esta otra tendencia que es la tendencia perfect de mar jacobs y bueno quise incluir esta fragancia que es de la familia ámbar floral ya que es bastante jovial es una fragancia muy rica como juvenil como pareciera que es frutal pero más bien es un poquito dulce por la nota de rubarbo que se siente bastante en esta fragancia la cual me gusta muchísimo es de esas fragancias que te las pones y te levantan el ánimo es riquísima estas las notas que tiene son rubarbo leche de almendras narciso y cachemira y cedro la verdad es que la nota principal es el rubarbo es una nota como ya les había dicho así como tipo verde como tipo pasto recién cortado pero en esta se siente un poquito más dulce que en otras fragancias y la combinación con esta leche de almendras pues es riquísima un toquecito floral nada más unos toquecitos amaderados la cachemira pero básicamente huele a rubarbo y como les digo es una fragancia riquísima súper femenina también y creo que de todas esta es como que la más dulcecita pero sin llegar a empalagar sin llegar a ser como del tipo enfadosa ni que hostigue ni maré así que pues para primavera queda perfecta es una súper fragancia una de las fragancias que más me ha sorprendido de sense porque se parece bastante si les había comentado que esta es un poquitito más dulce pero nada que hostigue ni que enfade y tiene mucho mejor duración que eso es algo que uno de los motivos por los cuales ya no tengo perfect del original en mi colección porque me duraba nada entonces pues esta opción de sense ya saben que es excelente que duran muchísimo más bueno pues estas son mis opciones espero les puedan servir y pues les dejo ya saben el vídeo de club para que lo puedan checar y pues no se olviden de suscribirse de darle like a su vídeo y pues muchas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente